Esto es la entrevista VIP, les saluda a su amigo Johnny Matt en esta tercera temporada y bueno, quiero presentar a nuestro invitado del día de hoy. Él es un actor mexicano egresado de la Casa Azul en dirección cinematográfica y también en combate escénico teatral. Dentro de sus proyectos destacan Rencor Tatuado, La Diosa del Asfalto, No Abran la Puerta, Soldados o Zombies, El Juego de las Llaves, así que le doy la más cordial bienvenida por segunda ocasión a Mauro González. Mauro, te doy la más cordial bienvenida. Ahora sí que no te tratamos mal, Mauro. Hola, mi querido Johnny, ¿cómo estás? Este, muchas gracias por invitarme por segunda vez y estar aquí un ratito echando el la la plática, el chal. Oye, antes que nada, ¿cómo? Bueno, pues ya prácticamente algunos dos, tres meses, tres meses de de lo que de que inició este 2022, pero ¿cómo lo iniciaste? Sé que ahorita traes el proyecto de Cuarentones, ¿qué nos puedes hablar acerca de de esta de esta película? Justo comencé estrenando esta película que se llama Cuarentones, estoy al lado de Adal Ramones y Erick Elías, Gaby Espino, Sonia Kouho. Ahí empezamos a contar una historia sobre la crisis de los cuarenta, que es el personaje de César, a quien interpreta este Erick Elías. Mi personaje es Méndez. Méndez es originario de los alrededores de Cancún y recibe y conoce a César una vez que ellos viajan a la ciudad de Cancún para un certamen de los pequeños restaurantes y ahí es donde empieza esta complicidad con Méndez para poder este ayudarle a transitar por esta crisis también, acompañándolo, pero también acompañándolo en la parte importante a la que resultan, más bien a la que se dirigieron, ¿no? Que es a ganar el concurso de los pequeños restaurantes. Así que que es una una historia donde todos los ahora sí que chavos rucos se van a sentir identificados. Sí, 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 no solamente chavos rucos, sino para toda la gente porque habla, es una historia sobre la amistad, es una comedia romántica, se centra en el amor de de amistad, pero también un poco familiar, pero sí, central centralmente es la amistad. Entonces, ¿consideras que ya se están haciendo un poco de historias más reales cada vez más? Sí, 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 yo creo que todas las historias son son más reales y va variando mucho el género, es decir, creo que el género es el que nos invita a ir transitando un poquito por por estas cosas, este, que a lo mejor terminan forzándose de alguna manera y se interpretan desde otro lugar, pero no, siempre, siempre la línea es desde lo realista. Excelente. Oye, Mauro, no, no me, no quiero dejar de hacerte esta pregunta porque estuvimos, como siempre, os encuentro en tus redes sociales y puedo ver, no sé qué tanto Photoshop tengan tus fotos, pero puedo ver que te ves relativamente sin bigote, puedes interpretar a una persona súper joven, entonces creo que tienes la facilidad de sin bigote, sin barba, el cambiar mucho tus facciones. Eso ha sido una ventaja dentro de tu carrera, o sea, de poder interpretar personajes a lo mejor un poquito más maduros a un poquito jóvenes. Sí, 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 no, no tiene ningún Photoshop, es total así, ni siquiera filtro, no soy fan como de los filtros, este, pero sí, sí me ha ayudado bastante jugar con, con, con el rango, ¿no? Más allá de cambiar como mi aspecto físico, no, no me iría como por ese lugar, no ahorita, pero sí el rango de edad, entonces sí me ha permitido jugar, por ejemplo, el más reciente proyecto que acabo de hacer, que sí puedo mencionarlo, es La Mujer del Diablo, es una telenovela de, de, de Televisa, y ahí estuve jugando como alguien de veinticinco, ¿no? Y justo, justo me permitió cambiar el rango de edad, pero también estuve en otra película, en donde ya estoy tocando, por ejemplo, los treinta y cinco. Entonces sí, sí, este, me permite jugar, creo que es la nobleza de, del, del bello facial. Y sí, y sí, ¿eh? O sea, te ves prácticamente. Has pensado también en poder hacer un personaje, eh, que se salga completamente, o sea, de que no seas tú, por decir, alguna deformación, o algo que realmente la gente no identifique que eres tú. Sí, 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 totalmente, eh, lo he estado buscando, lo he estado, este, estoy abierto a, a poderlo interpretar, pero creo que todo depende del, del proyecto, ¿sabes? Eh, yo no sé, o sea, he visto, que es una buena pregunta, no sé cuántas películas mexicanas tengamos que nos permitan jugar con ese elemento teatral, que es la transformación. Híjole. Como que todas nuestras líneas son totalmente realistas. Sí. Y a veces cuando el proyecto inicia, eh, ya tienes el tiempo encima como para poder adentrarte a una transformación. Son muy rápidas también, ¿no? Es muy rápida. Entonces, eh, no lo sé, probablemente, pero ahorita con todas estas, eh, lo de las plataformas, también que el mercado se está abriendo, el mercado latino a la industria de Hollywood, a, a industria francesa, a industria italiana, ¿no? Esta película es de un director italiano que es Pietro Loprieno, la de Cuarentones, ¿no? Yo creo que vamos poco a poco a empezar a abordar ese tipo de ficciones en donde el elemento teatral, que es la, la caracterización, te permita llegar a esos, a esos niveles, ¿no? O que el tiempo de producción te, te invite a tener ese, ese rango de transformación. Y ahorita la tecnología, no sé si tuviste la oportunidad de ver este comercial que hizo para, híjole, no recuerdo que. Sí, ya sé cuál. Sí, ya sé cuál. El de Eugenio Derbez. Sí, sí, sí. Me pareció un paso. Yo me quedé chingón, o sea, estaba viendo cómo se hizo, creo que juntaron, no sé cuál, creo que quince mil fotogramas de diferentes episodios del Chavo del Ocho, para poderle crear la cara. Y yo me quedé sorprendido. Sí. ...empiezan a cambiarte el rostro a quien, no, o sea, al rato puede ser Tom Cruise, o puede ser este, Chris Gantt, sabes, quien tú quieras. Pero sí, por ejemplo, ese, ese comercial para mí es un, es una invitación y es un, es igual un paso para poder adentrarnos a esto que estamos hablando, ¿no? La tecnología que nos nos permite. Por supuesto que nos falta todavía transitar un caminito, pero ya lo veo muy cercano, ya no lo veo tan distante. Y creo que de lo que estábamos hablando justo antes de entrar aquí en vivo, sobre la pandemia, creo que la pandemia vino a ser también esos, ese acelere de, de procesos, ¿no? Y lo cual también, sí, por supuesto que tuvimos unos ratos muy malos, pero también vienen cosas muy buenas. Yo siempre soy de la idea de que hay una ley de equivalencia, ¿no? La misma, la misma tragedia es la misma bendición, ¿no? O sea, son los opuestos. Entonces, con eso nos viene acompañando esa, esa parte evolutiva de la tecnología y de, de empezar a abordar diferentes ficciones. Ahora, con las bioseries, ¿no te ha llamado la atención el participar en, en alguna de ellas? Pues ahorita está la del rey, está la de, creo que la de Gloria Trevi, y también creo que la de Chespirito, también van, van con ella. Sí, bueno, yo ya hice ahí mis, mis castings, yo ya estuve formándome en la fila, y por supuesto que me encantaría, porque también te invitan un proceso mucho más exigente, que no es solamente crear desde tu propios, como desde tus propios elementos o desde tu propio vivencias, ¿no? Sino ya, ya hay un registro histórico en donde tienes que respetar ciertas, este, ciertos rasgos que el personaje no los puedes crear ni inventar, sino ya los tienes que replicar. Es muy distinto, ¿no? Y esos, esos retos a mí me parecen bastante interesantes, porque también justo esos te invitan a hacer una transformación física, vocal y mental. ¿Qué ha sido lo más difícil de tu carrera, Mauro, actualmente hablando? ¿Qué ha sido lo que se te ha complicado más? A lo mejor el ser, por decir, porque creo que todos los actores están desempleados. Inicias un proyecto y lo terminas y eres desempleado hasta encontrar el siguiente proyecto. Pero, ¿qué ha sido lo más complicado a lo largo de esta carrera? La paciencia, la aceptación de que no todo lo que sucede en contra tuya es personal, ¿no? Es decir, que algunas cosas no se acomodan, no tiene que ver con algo personal. Te digo, la paciencia, el constantemente cuestionarte qué quieres hacer como artista y como actor. y más allá de construir el personaje, ya creo que cuando llegas a ese lugar ya es el resultado y el premio de la espera y de todo el camino que tuviste que ir peldaño tras peldaño subiendo, ¿no? Creo yo que ese es como uno de los elementos más difíciles. Y respecto a la ficción, híjole, a mí me ha costado mucho abordar de pronto ficciones que que requieren un elemento vocal, ¿no? Que requieren un elemento vocal o que requieren un elemento a nivel carácter como justo muy extremista o muy violento o demasiado noble. Y eso es porque justo no llegar a esos extremos no me gusta tocarlos solamente por la parte superficial, sino que tengan la parte contrastante. Es decir, que siempre carguen con una máscara. Si esta persona es totalmente violenta, también tiene su parte totalmente noble, ¿no? Y viceversa, la noble con la violenta. Entonces, esos lugares a mí, desde la manera en la que yo trato de abordar, siempre quiero que estén presentes. En algunos proyectos se ve, en algunos no. Y eso también me permite ir descubriendo más y puliendo mi herramienta. Mauro, ahorita que comentas de que estoy viendo y dentro de la plática y la vez pasada lo pude comprobar que eres una persona preparada, al menos para poder sacar cada uno de tus proyectos. Sí. Se ha dado una tendencia, y no es nueva, de que actualmente a veces es más importante el número de seguidores o incluso el talento que pueda tener una persona. Entonces, ¿cómo compites tú con eso cuando realmente a lo mejor no se va si haces un casting y a lo mejor tú sabes que eres el más indicado para ese personaje, pero llega alguien que tiene infinidad de seguidores y se queda con el papel únicamente por el hecho de tener seguidores en redes sociales? ¿Cómo compites con eso? Justo ahí es lo que hablamos de tomar las cosas personales. Ok, ya te ha pasado. Ya, ya me ha pasado, totalmente me ha pasado, no tiene mucho, penitas. Ayer. Ayer, ayer. No, no, no. Pero tú ofreces lo que tienes, ¿no? Obviamente hay otros elementos que están fuera de tu alcance, que no tienen que ver nada con el talento, tiene que ver con el inversionista, tiene que ver con la producción, con la parte de justo. Al mismo tiempo de que somos artistas también somos productos, ¿no? Y qué tan vendibles somos en todos los sentidos, tanto en talento como comercialmente, ¿no? Y hay veces, como dices, quien la quien le quiera apostar al proyecto meramente por lo comercial, pues sacrificará un poquito la parte de calidad o si no, por completo o lo suficiente para no poder después construir el siguiente proyecto. Entonces, digo, eso ya no queda en mis manos y yo he tenido la bendición también de encontrarme con proyectos que justo le han estado apostando por las dos cosas, por lo comercial y también por la calidad, pero más por la calidad, ¿no? Y este, y también eso nos invita a que seamos artistas más completos, es decir, el número de seguidores no tiene que estar peleado también con el número, con el talento, ¿no? O sea, nosotros lo vemos como, es que yo soy muy bueno, pero no soy buen, no soy un producto comercial. Yo creo que también eso nos compete a nosotros de, de que en estos espacios de redes sociales nos, nos permita conectar con la gente. No solamente somos un aparador para redes sociales de, voy a mostrar quién soy, quién soy, y véanme, y véanme, y sígame. Sí, que le estás dando al público y a la tribu que quieres que te siga para que entonces este conecten contigo, ¿no? Porque si nada más quieres llenar el ego con números, pues entonces no, estamos también en el lugar equivocado, ¿sabes? Ahorita, ahorita que comentas, fíjate, no voy a mencionar nombres porque no quiero quemar a la persona, pero me pasó en la temporada pasada, un actor muy, muy conocido, me hace la propuesta de traer a su hijo porque está presentando un disco. Sí. Entonces, presento al, a, ¿cómo se llama? Tenemos entrevista a este chico, y antes de iniciar la, la entrevista para la gente, regularmente yo trato de platicar antes de, de iniciar la, la entrevista con los invitados. Sí. Me dice esta, el chico, el, el hijo de esta, de este actor, me dice, ¿sabes qué? Él lo tengo porque está presentando su nuevo sencillo. Ok. Y venía apadrinado por grandes, eh, actores y famosos dentro del medio del espectáculo. Y me dice, te pido por favor que no me, no me pongas a cantar. Dice, porque no sé cantar. Ok. Entonces, la entrevista era presentar su disco, pero en ningún momento cantó. Sí. Entonces, digo, ¿a qué hemos llegado? O sea, digo, a veces, o sea, incluso a veces como artistas o como famosos también formamos parte de esto, o sea, de presentar o apoyar a gente que realmente no tiene talento, cuando sería mejor apoyar a la gente que realmente tiene ese talento, para que pueda subir. Sí, 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 entiendo completamente lo que dices. Y vuelvo a lo mismo, creo que hay mercado para todos, ¿no? Justo. Y entonces, también vamos a ver qué tipo de mercado tienen estos artistas, ¿no? Y no quiero decir que sea bueno o malo, simplemente es un sector al que le gusta. A lo mejor siguen a estas personas, pues, porque, no sé, por algún rasgo en particular, porque les gusta o porque les recuerda a alguien, exnovia, exnovio, este, qué sé yo, ¿no? Este, pero insisto, creo que hay mercados para cada uno y al final de todo esto creo que lo importante no es llegar, ni ser visto, ni estar en los reflectores o estar justo en ese aparador, sino... Mantenerte. Mantenerte, pero también, ahorita justo acabo de subir una foto que me gustó, porque leí un libro que decía, no estamos aquí para ser, no estamos aquí por una causa, sino para crear. Estás aquí para un efecto. Ajá, exactamente. Y es eso, entonces no, 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 estamos para, para ver qué dejamos al mundo, ¿no? No para ver qué le quitamos al mundo. No vengo a quitarle a la gente, sino vengo a ofrecerle y a dejarle. A lo mejor puede que algunos digan que tenga valor, otros que no tengan valor. Y te digo, eso ya no me corresponde a mí. Totalmente de acuerdo, Mauro. Oyes, hablando, y ahora sí, no quemarte. Sé que la entrevista pasada, bueno, creo que contigo la vez pasada nos fuimos muy heavy en la dinámica. Ahora nos vamos a ir más tranquilos. Me preparé. Con una, con una dinámica muy fuerte, pero ahora tenemos una dinámica, porque la vez pasada comentaste que uno de tus sueños era cantar con banda, o tener, entonces, ¿qué te parece si el día de hoy te cambiamos por una dinámica bonita, donde te vamos a poner a cantar? Ok, ok. Pero mira, te va, te vamos a poner a pensar, porque no va a ser tan fácil. Quiero pensar que en alguna etapa de tu vida has jugado a la típica lotería mexicana. Ah, sí, 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 por supuesto. Excelente, bueno, entonces, no vamos a batallar. Mira, lo que vamos a hacer es, yo te voy a poner en pantalla unas cartas de la lotería mexicana. Ok. Aquí te he de aclarar que el nombre es el mismo, únicamente la imagen es diferente, pero pues no afecta nada en la dinámica. Ok. Un ejemplo, si en, si en la pantalla te voy a poner una carta, va a salir un ejemplo, la rosa. Sí. Lo que vas a tener que hacer después de que salga la carta va a ver un conteo de 5, 4, 3, 2, 1, y lo que vas a tener que hacer es cantar una canción, la que tú quieras, con la palabra, en este caso, la rosa. Si no te sabes una, la tendrás que inventar o a cualquier canción que te sepas, agregarle la palabra a la rosa. Híjole, ahora me la pusiste peor que la vez pasada. Está más sencilla, no están tan difíciles. Ajá. Así que vamos a ver cómo te va. ¿Te parece, Mauro? Sí, 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 a ver qué tal. Ok, mira, vamos con la primera y vamos a empezar con una fácil. Ya ahora sí que si la primera se te hace complicada, vamos a ir batallando, pero acuérdate, es la carta, el conteo de 5, 4, 3, 2, 1, y te arrancas a cantar. A ver, a ver, vamos a ver. Unos cinco segunditos, tampoco no te voy a pedir la canción completa, pero vamos a ver qué tan bueno eres para improvisar. ¿Te parece? Sí, 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 yo creo que voy a improvisar lo más seguro. Ok, te dejo a ti en pantalla y vamos con la primera carta. Mira, la primera carta es el corazón o la palabra corazón. Vamos a esperar ese conteo y ahora sí que te arrancas. Corazón de bombón para ti, para mí, un milagro de amor. Ahí está. Ahí está. Sencillo, vamos con la siguiente. Esta también está fácil. Y si eres chaborruco más, la sirena o la palabra sirena, hay algunas muy conocidas, ¿eh? Eres sirena, fuego en tu canto y me ahogo en tu cadera, porque yo por ti daría lo que fuera, porque mi bien es no sé qué, esta condena que me maten venvenena, bella amor, sirena. Excelente. Vamos con la siguiente. Esta también está fácil. Ok. Aquí es la palabra el sol o la palabra sol. A ver si te acuerdas de alguna canción. Sol. Luis Miguel tenía una, ¿eh? Sí, 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 se me fue. Te voy a cantar la que canta mi hija. Sol. Ok. Calítame un poquito. Hoy y mañana y toda la semana. Ándale, nos faltan dos, nos faltan dos. Vamos con la siguiente, a ver si te sabes alguna con esta carta. Ok. Esa sí está más complicada. Es el diablito o la palabra diablito. Vamos a esperar ese contexto. y diablito no es, no, está. No, te fallé con esa. Mira, vamos con la última. Esta, esta te he de aclarar que no es una carta de la lotería mexicana, sino es una sorpresita que te tenemos. Vamos a ver, ahora sí que qué canción te inventas con esta palabra. Aquí la palabra es el plátano rosado. A ver qué canción se te ocurre con la palabra el plátano rosado. El plátano rosado inventando constantemente el, 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 no, a ver, el plátano rosado tiene llamado con diferentes celebridades que se la pasan. No, soy malísimo. Como compositor, eres muy buen actor. Sí, pero. No, 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 no. Ya la próxima vez. La próxima vez vas a venir mejor preparado para cantar, Mau. Sí, yo creo que sí, ya. Haber dicho que que mi gusto culposo era, por eso es culposo, porque. Ahora entendimos por qué. Ahora entendimos por qué. Oyes, Mauro, ¿qué más proyectos vienen o que, que nos puedas comentar para este año? Ya tienes algunos proyectos en puerta. Sí, sí, sí. Justo estoy por estrenar una película que se llama 1938, que es sobre Lázaro Cárdenas, y tengo una película que viene, que se llama No abras la puerta, que es de terror, y también para septiembre, 22 de septiembre, estrenó una película de terror, que se llama Mal de Ojo, del director Isaac Esban. Y en puerta, este, pues bueno, viene lo de La Mujer del Diablo, que es la telenovela, de Televisa, teleserie, telenovela, no sé cuál sería el formato, y una, una serie y una película ahí, en puerta, también. Ahorita que comentabas de la, de la de Mal de Ojo, vi que publicaste en redes sociales una fotografía con Ofelia Medina. Sí. ¿Cómo fue tu experiencia de trabajar con ella? No, maravillosa, siempre, yo ya la había visto trabajar anteriormente, y en esta ocasión poder compartir escena, y, y el set, y, y justo esta, hacer esta mancuerna con ella, no, 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 es que tengo miedo como contarte algo de la película, pero, este, no, pero fue increíble, es muy cariñosa, es muy amorosa, es súper, súper maternal, ya se están revelando como cierta información que la protagonista es una niña, con la que también, este, ahí, jugamos en ficción, este, y ella siempre estuvo muy maternal, protegiendo como, justo, como una, como una madre, entonces. Una primera actriz. Una primera actriz, exactamente, sí, y fue increíble, fue increíble, ya después, si me invitas una tercera vez, donde vendré mejor preparado, donde no me vas a tomar del mismo lugar, este, te contaré ya con todos los detalles. Oye, Mal de Ojo tiene que ver con brujería, o algo, ok. Sí, 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 con brujería, chamanería, pero también con, con toda esta cosa tradicional mexicana, que por ahí viene un poco abordando la, la, la historia. Mauro, un personaje que de plano no harías, o no, no te prestarías a ser un personaje, o no tienes problema. Pues yo creo que uno que no esté justificado con respecto a sus acciones, es decir, que esté vacío de motivaciones, a menos que me permitan justo, si veo que este personaje está desvaciado, o sea, vacío en esos sentidos, poder hacer una mancuerna con, con el director y que podamos construirlo juntos, ¿no? Solamente para eso, pero todo lo contrario, si fuera un personaje que me retara y que diría, justo, que me asustara de primer instante, al, 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 al decir es que esto está muy distanciado de mí, sería un caramelo, un dulce para, para uno como, como creador. Excelente. Mauro, quiero agradecer enormemente la oportunidad de poderte entrevistar, ahora sí que espero no exista una tercera entrevista, ya nos vengas presentando tu disco. Muchas gracias, Johnny, muchas gracias, de verdad, este, siempre, o sea, de esta segunda vez me la, me la pasé increíble, aunque me pongas en jaque, pero, de hecho, hasta me había preparado justo para el doble sentido, o sea, yo me preparé por otro lugar, y mira por dónde me acomodaron ahora. Ahora sí que te la, te la metimos por otro lado, sin algo. Teníamos otra dinámica, pero te digo, como la vez pasada, habías dicho que tu sueño era cantar, quisimos como que sacar ese, ese interior que traías guardado. Sí, sí, sí. Gracias, gracias, Johnny. La, la próxima vez nos vamos a ir más fuertes, te lo prometo. Va, ahora se me late. Ya dijiste. Mauro, muchísimas gracias, no te desconectes, déjame, o perdón, redes sociales, para que toda la gente te, te empiece a seguir a través de plataformas digitales. ¿Aló? Creo que no te escucho. Te escucho. Ahí está, ahí estamos, ahí estamos. Te escucho, un odio y una niña. Ah, ok, es mi hija. Ok, ahora sí, redes sociales, Mauro. Ahora sí, estoy como Mauro González MX, en Instagram, en Facebook, en Twitter, e incluso TikTok, aunque no he subido nada, pero ahí estoy. Bueno, Mauro, muchísimas gracias, no te desconectes, déjame terminar la entrevista, regreso contigo. Bye. Gracias. 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 Gracias por ver el video.